Para fortalecer la capacitación y creación de protocolos sobre la trata de personas, se realizó la tercera sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas en el Estado de Sonora. Blancaluz Aldaña López, titular del Instituto Sonorense de las Mujeres y coordinadora de la comisión, señaló que en la reunión en la cual participaron representantes de 21 instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, se vieron las actividades del Plan Anual efectuado en este año, indicó que se desarrolló la conferencia, Fortalecimiento de las Personas en Situación de Trata, impartida por Corina Vázquez Huerta y Horacio Pineda Alvarado, jefa del Departamento de Psicología y jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Delegación Sonora, respectivamente. La trata de personas es un problema, como estuvimos viendo hoy, de característica psicosocial, porque la trata de personas es algo que afecta al entorno, pero sobre todo afecta a la persona que es víctima, pero más allá afecta a la familia, afecta a su espacio, su integridad física, sexual, emocional, psicológica. Como ha sido la instrucción de la gobernadora Claudia Pablo Vicha Arellano, desde el inicio de su administración subrayó, trabajan de manera transversal en las distintas dependencias para en conjunto crear estrategias de prevención y combate para erradicar la trata de personas en Sonora, con edición de Arturo Campos para las Noticias. Marco Antonio Palma. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.